¿Qué es la contrainformación en el año 73? La contrainformación era informar lo que no informaban las agencias de noticias que eran casi todas estadounidenses, o sea nosotros en vez de informar a través de los cables de UPI, de APP, de Reuters, de ANSA alemana, teníamos en cuenta la información de prensa latina y decíamos nosotros, no sé si era cierto o no, y lo repetíamos que de los radioaficionados que pasaban información. Entonces poníamos pizarrones en la calle Vélez Árfil, escribíamos con tiza ahí los últimos cables, pedíamos a los automovilistas que estaban en la Vélez Árfil, y pedíamos con unos bolsitos que improvisados, yo me acuerdo que tenía un bolsito de gym, pedíamos dinero para la resistencia, que la íbamos a mandar a Chile. Habíamos puesto en el hall de la escuela los pupitres que eran de mesitas de fórmica, en los que muy solemnemente anotábamos a los voluntarios que iban a ir a pelear a Chile, con todos los datos además. Bueno, una cosa entre ingenua y medio una ísfera todo, ¿no? Ese tipo de cosas que hacíamos, oír una fábrica que estaba tomada, y también nos levantábamos al alba, y tomamos el ómnio uno, dos, tres, hasta llegar a una fábrica tomada, atravesando no sé qué, y llegábamos ahí por ahí tres, cuatro, a llevarles unos pesos que habíamos juntado en una asamblea del día anterior. Digamos, ese tipo de cosas hacíamos mucho en la Escuela de Ciencias de la Información. Entonces decidí que me iba a hacer periodista para viajar por el mundo. Ese era mi único objetivo a los 17 años cuando me anoté en la ESI. Y bueno, esto de que las movilizaciones, que Atilio López, que mi primer compañero de estudio fue el Paco Bauduco, me acuerdo que estudiamos Historia Contemporánea, y este otro que era mucho más grande además y que tenía formación política, me acuerdo que me empezó a leer el Manifiesto Comunista, y yo no entendía muy bien que era esto del fantasma que recorría Europa, pero digo, ¿qué me aportó? Creo que me cambió la cabeza. O sea, yo venía por una cosa y salí por otra. Eso fue lo que me pasó. Creo que de alguna manera todos los que pasamos por esta escuelita nunca volvimos a ser los mismos.